Niños y realmente no es fácil moverse como ellos se mueven, ¿verdad? Uno si le dicen va a pasar al frente, uno ya no sabe ni qué ponerse y cómo, y cómo me paro y cómo me pinto y cómo me peino Yo no sé si a usted le dicen, mire el domingo va a estar cantando al frente Yo le aseguro que esta ropa va a buscar para ver qué se pone Y uno siempre está pensando en esas cosas Pero algo que me gusta de los niños es esa naturalidad, esa inocencia Con la que hacen todas las cosas, ¿verdad? Ellos les dijeron vamos arriba hoy y arriba Y van a lanzar y danzan y se mueven Y ellos no están pensando qué van a decir, cómo me van a ver Será que me peiné, no me peiné, me bañé, no me bañé Ellos vienen y se suben y danzan y brincan Y me llamó la atención el niño chiquitito que estaba aquí Todo el tiempo pasó con sus manitas así Miren lo que muchos adultos no hacemos a veces Nos cansamos ellos dándole ahí parejo Son una bendición los niños Ayer decía eso, son una bendición los niños Y la bendición de Dios está con todos los niños Es una maravilla realmente Cómo nosotros debemos aprender a ser como ellos Ellos no se complican la vida Ellos no se complican la vida Por eso les digo, ellos pasan al frente y pasan al frente Y danzan y danzan Y brincan y brincan En cambio uno la piensa dos veces, ¿verdad? Bueno, algunos ya tenemos que pensarla dos veces No porque querramos pensarla dos veces Pero yo creo que hoy tenemos un buen tema Para animarnos Dios siempre Trabajando en nuestros corazones Para hacer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para sacar ese potencial Que usted y yo tenemos adentro Y entonces este tema nació Debido a que una de las semanas pasadas Yo estaba pensando en esa juventud Que uno piensa que pierde Pero que no sabe que ahí está ¿Verdad? Que todo lo que tiene que hacer es encontrarla Y algunas veces anda tan profunda Que cuesta que la encontremos Pero necesitamos realmente Renovarnos en el espíritu de nuestra mente Y a veces no entendemos eso Yo me puse, ¿qué es eso de renovarnos En el espíritu de nuestra mente? Y entonces pensando en ese tipo de cosas Que a veces como que ya no tenemos la edad Para lo que estamos haciendo O que quizá requerimos de otra edad Y no solo pensamos los que ya tenemos 25 Sino también los que están entrando a los 15 ¿Verdad? Estoy muy joven para andar haciendo eso Otros decimos No, yo ya estoy muy grande para andar en esas cosas Como que pareciera que la edad Define las cosas que tenemos o no que hacer Y no estoy diciendo que no seamos prudentes En cada cosa que hacemos Pero yo creo que independientemente de la edad Nosotros podemos hacer grandes y mejores cosas cada día Así es que Ante nuestros ojos Pareciera que Como le explico esta mañana Lo que debiéramos hacer o haber hecho Si no lo hicimos Pues ya pasó el tiempo ¿Verdad? Eso era para aquellos tiempos Como cuando alguien a sus 60 Se vuelve a enamorar Y surgen algunas frases como Ay no, que ridículo A esa edad Ay no, yo ya con esas cosas Ya estoy grande para andar en esos enredos Pero yo creo que independientemente De volvernos a enamorar De alguien más Porque pasamos por un divorcio Una separación Independientemente de eso Yo creo que todos los días Nosotros necesitamos enamorarnos Primeramente de Dios Para que podamos hacer algo por Él Que solo un enamorado hace Y debemos enamorarnos De la gente que vive a nuestro alrededor De nuestros hijos De nuestros cónyuges Realmente yo creo que la vida Necesita un No vamos a decir una pizca Porque yo creo que no alcanza Sino un chorro de amor Para vivirla Como Dios quiere que la vivamos Me puse a meditar En otra confesión Que hacemos también Y decimos Lo mejor de nuestra vida Está por delante Y es una buena declaración ¿Verdad? Pensar Que lo mejor de nuestra vida Está delante Pero yo dije ¿Por qué esperar Lo mejor de la vida En cuanto a los días que vienen Si lo mejor de mi vida Puede suceder este día Porque solo Dios sabe ¿Qué habrá del mañana? ¿Y qué tal si mañana Dios dice Véngase conmigo mijo? Y no disfrutamos este día Como lo mejor de nuestra vida Creo que nos perdimos Una gran parte de nuestra vida Meditando en todas estas cosas Encontré alguna información Con respecto al cerebro Muchas personas pensamos Que el cerebro se envejece Igual que nosotros Y como que ya se le van muriendo Las neuronas He oído yo inclusive Comentarios de ese tipo A usted ya se le murió La mitad de las neuronas Que tenía Y entonces uno se la cree Y piensa Que por eso ya muchas cosas Uno no puede hacer Es como algunos comentarios También que dicen Que dicen No, ya no estoy en la edad De aprender Cuando uno es niño Aprende rápido Cuando uno es adolescente Tiene esa facilidad Esa capacidad No, yo ya Para aprender Ya realmente mejor me olvido Y he oído algunos padres Que inclusive van a las iglesias Y dicen Voy a la iglesia por mis hijos Porque yo ya estoy escrito Yo ya terminé Yo ya no aprendo nada Imagínense Como en un momento Cancelamos nuestra vida De prosperar Simplemente Por una manera de pensar Entonces encontré Que hay algunas personas Mayores de 65 años Tan lúcidas Como jóvenes De 25 años Y entonces Hicieron un estudio Con respecto a esa situación Como es que Hombres mayores de 65 años Están más lúcidos Con mayor diligencia En cuanto a hacer cosas Que jóvenes de 25 años Porque personas de 25 años Parecen de 80 Y digo de 80 Cuando tampoco son renovados Pero yo estoy Hablando de personas Que independientemente De la edad Permanecen en una actividad Constante de desarrollo De crecimiento De progreso De eficiencia De eficacia Y de productividad Y entonces Este estudio Que ellos hicieron Acumularon un resultado En cuanto a que Una de las razones Por las que Por la Una de las razones Por las que Las personas No permanecen Recibiendo Esa bendición En cuanto al cerebro Que Dios nos dio Es porque Pensamos que ya no Tenemos que dar más O más que dar Entonces dice que En este estudio Encontraron Que el trabajo Duro Físico Estoy hablando Del trabajo Duro físico Y el trabajo Duro mental Hace posible Que nuestro cerebro Se haga fuerte Activo Joven Y digo Bueno señor Entonces que es lo que pasa Que uno De acuerdo A como se siente Piensa Que es como está Pero Yo creo que es de acuerdo A como pensamos Que nosotros realmente Debemos Encontrar La manera De como sentirnos Y ahí es donde Nosotros encontramos La manera De renovarnos En el espíritu De nuestra mente Encontré un pasaje Que puede ayudarnos Esta mañana En Josué 14.6 Que voy a leer ahora Josué 14.6 Hay un pasaje De un hombre Que creyó A Dios Cuando tenía 40 años Y ese creo Que usted y yo Lo conocemos Se llama Caleb A sus 40 años Él recibió Una promesa De Dios Fíjese usted Que interesante Pero En ese tiempo Debido a la manera De pensar De mucha gente A su alrededor Él no pudo Realizar Conforme Él pensaba En cuanto a conquistar La tierra Que Dios le había dado Entonces Yo me puse A buscar Que significa El nombre Caleb Porque Por lo regular Los nombres Tienen un significado Y más en aquellos tiempos Los padres Ponían Los nombres A los hijos Con respecto A la situación A lo que ellos Creían Que estaban viviendo En el momento Y me encontré Con que el nombre Caleb Significa Audaz Audaz Presto ¿Verdad? O sea Esas personas Que se mantienen Como los goleadores De los equipos Viendo En qué momento Cae la pelota Para meter el gol ¿Verdad? Ha visto usted Que los mejores goleadores De los equipos Son aquellos Que aprovechan Las oportunidades De gol Siempre están ahí Parados Donde la oportunidad De gol Aparece Y todo lo que hace Es empujar la pelota Y la meten Y se vuelven goleadores Porque siempre están Donde está La oportunidad Yo creo que Dios Quiere que nosotros Aprendamos Ese nivel De comportamiento En el trayecto De nuestra vida Independientemente De la edad Que tengamos Y entonces Este pasaje Nos enseña Varias cosas Dice La escritura Y José 14 6 Dice Entonces los hijos De Judá Vinieron a José En Gilgal Y Caleb Hijo de Jefoné Ceneseo Le dijo Tú sabes Lo que el Señor Dijo a Moisés Hombre De Dios Acerca de ti Y de mí En Cades Barnea Yo tenía 40 años Cuando Moisés Siervo del Señor Me envió A Cades Barnea A reconocer La tierra Y le informé Cómo yo Lo sentía En mi corazón Sin embargo Mis hermanos Que subieron Conmigo Hicieron Atemorizar El corazón Del pueblo Ahora Note lo siguiente Dice Pero yo seguí Plenamente Al Señor Mi Dios Y aquel día Moisés Juró Diciendo Ciertamente La tierra Que ha pisado Tu pie Será Herencia Tuya Y de tus hijos Para siempre Porque Has seguido Plenamente Al Señor Mi Dios Y ahora He aquí El Señor Me ha permitido Vivir Tal como Prometió Estos 45 años Desde el día En que el Señor Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Caminaba En el desierto Y aquí Ahora Tengo 85 años Versículo 11 Todavía Todavía estoy Tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió Como era Entonces Mi fuerza Así es Ahora Mi fuerza Para la guerra Y para salir Y para entrar Versículo 12 Dice Ahora pues Dame esta región Montañosa De la cual El Señor Habló Aquel día Porque tú Oíste Aquel día Que allí Había Anaseos Con grandes Ciudades Fortificadas Y oiga lo que dice Al final Dice Tal vez El Señor Este conmigo Y los expulsaré Como el Señor Ha dicho Ahora aquí Estamos hablando De un hombre Que tenía 40 Y que hoy Tiene 85 Y entonces Pareciera que Este mensaje Va únicamente A las personas Que ya pasamos De los 25 ¿Verdad? Que ya andamos Entre los 30 35 O que quizá Estamos pensando Que la vida Ya pasó Y no tenemos Mayor Expectativa Mayor Ilusión Por vivirla Pero encuentro Otro pasaje Interesante Fíjese En Primera De Timoteo 4.12 Por eso Yo creo Que este mensaje No va únicamente Dirigida a una edad Sino a todas Las edades Que estén Dispuestas A seguir Al Señor Permanecer Hasta el final Y alcanzar Esos propósitos Divinos Y esas promesas Que el Señor Ha hecho A cada uno Así es que Mire lo que dice Primera De Timoteo Capítulo 4 Versículo 12 Que nadie Te menosprecie Por ser Joven Le dice Pablo A Timoteo Al contrario Que los Creyentes Vean en ti Un ejemplo A seguir En la manera De hablar En la conducta Y en amor Fe Y pureza En tanto Que todos Que todos Puedan ver Que estás Progresando Versículo 16 Ten cuidado De tu conducta Y de tu enseñanza Persevera En todo ello Porque así Te salvarás A ti mismo Y a los Que te Escuchen Mire que Instrucción La que Pablo Está dando A Timoteo Ahora Yo me pongo A pensar Que diferencia Hay Entre Caleb Y Timoteo En cuanto A recibir El consejo Yo creo Que Caleb Ya había Tenido La experiencia Que Timoteo Iba a empezar A tener Muchas veces Nosotros Pensamos Que a razón De no tener Experiencia No tenemos Mucho que hacer O mucho que dar Pero no sé Si usted ha oído En cuanto a la agricultura Que dice Que cuando Ponen a los bueyes A trabajar Ponen a un buey Viejo Y a un buey Joven Uno en una punta Y el otro En la otra punta Porque necesitan La experiencia Del buey Viejo Para que lleve En la línea Correcta Al buey Joven Pero necesitan La fuerza Del buey Joven Para ayudar A la fuerza Del buey Viejo Así es que Juntos Harán Un buen Trabajo Diga conmigo Juntos Haremos Un Buen Trabajo David En sus Tiempos Mozos Era bueno Para entrarle A las fieras Y a los leones Y se discutía Ahí la pelea Y ganaba Y también Tuvo muchas victorias Y fue a la guerra Pero hubo un momento En que uno de sus valientes Le dice David ¿Sabes qué? Quédate ya mejor en casa Porque no sea Que te vayan a matar Y necesitamos Tu sabiduría Para seguir adelante En un momento Las habilidades Pueden cambiar Pero no la energía Para seguir adelante Cada uno Debemos aprender A ubicarnos En el lugar En el momento En la oportunidad Que tenemos Para lograr Las victorias Lo importante Lo importante Aquí Es que independiente Independientemente De qué edad Tengamos Usted y yo Estamos En nuestros Mejores Tiempos Diga conmigo Estoy en mi mejor Tiempo En el tiempo En el que Dios Habrá de cumplir Sus promesas Para mi vida Y lo que Él habló Hace 40 años Como lo que Él está hablando Este día Habrá Habrá de cumplirse Porque Él es Dios Y es Dios Maravilloso Y poderoso Dios no es Hijo de hombre Para arrepentirse ¿Sí o no? Ni hombre Para mentir Así es que Yo creo Que Dios Esta mañana Quiere enseñarnos A través De su palabra Que independientemente De los límites Que usted y yo Tengamos En nuestra manera De pensar Lo mejor De nuestra vida Está sucediendo Hoy Y no porque No creamos Que también Lo mejor Seguirá viniendo Sino porque Si no hacemos Hoy Lo mejor Como veremos Lo mejor De mañana Renovemos En el Renovemonos En el espíritu De nuestra mente Quitando Todo límite Que quiera Estorbar Nuestro progreso Y nuestra proyección Porque de que Hay un lugar Para que funcionemos Hay un lugar Para que funcionemos Probablemente No necesitaremos Lo que necesitaríamos En otro tiempo Pero tendremos Lo que necesitamos Para este tiempo Que le parece Si Dios Está con nosotros Quien Contra Nosotros Usted y yo Podemos disfrutar Hoy la vida Muy bien Si entendemos Claramente Las posiciones De las edades Nosotros podemos ubicarnos En la que tenemos En la que tenemos Quince Veinte Treinta Cuarenta Sesenta Ochenta Cuál 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 es el problema Si lo mejor Está para vivirlo Hoy Usted y yo Decidimos Que día Tenemos Cómo nos Levantamos Con qué tipo De pensamientos Cuando usted Cuando usted se levanta Se ve Frente al espejo Se observa Se aprecia Y valora Lo que Dios Ha hecho Dice Señor Conmigo Te mandaste No hombre Increíble Lo que hiciste Que se me hace Que te tomaste Tu tiempo Para hacer esto Que está Frente al espejo Pero imagínese Que usted Se levante Estas patas De gallo Dicen Por ahí Ya son De avestruzo No sé Pero En un momento Pareciera Que no apreciamos Lo que Dios Hizo Si no estamos Menospreciando Lo que Dios Quiere que veamos Cuántos De los que estamos Aquí Tenemos En un momento Problemas Problemas Matrimoniales Problemas Con hijos Problemas En el trabajo Problemas De salud ¿Quién De nosotros Puede decir Esta mañana Yo problemas No tengo Todos En un momento Estamos en situaciones Que necesitamos Resolver Que necesitamos Que cambien Y algo Que yo encontré En la Biblia Es un pasaje Muy mencionado Pero que muchas veces No le encontramos El valor Y el sentido Que necesita Diga conmigo Fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios O sea que la fe Debe ser parte De nuestra vida Porque la fe Lo primero que hace Es determina Que Dios Es real Y lo segundo Que determina Nuestra fe Es que Dios Es un Dios Galardonador Un Dios Que premia Cada esfuerzo Un Dios Que premia Su manera De pensar Su manera De ver Su manera De sentir Y entonces Un hombre Avanzado En edad Tiene la posibilidad De pensar Correctamente Estaba yo Aprendiendo Al estudiar El trabajo Del cerebro Como el cerebro Desarrolla Como nosotros Vamos evolucionando En nuestra Función natural De nuestro cerebro Y fíjese usted Que nuestro cerebro No termina De desarrollar Hasta que estamos Entre los 18 Y 20 años Nuestro cerebro Está terminando De desarrollarse Y mientras Nosotros Lo mantenemos Ocupado Haciendo Trabajando Esforzándolo Requiriendo Usted y yo Tenemos que sacar Todavía lo mejor Que Dios Puso en nosotros Sus pensamientos Usted todavía No los conoce Todos El Señor Dice Que tiene Preparadas Cosas para nosotros Que ojo No ha Visto Ni oído Ha oído Y uno piensa Como Y donde las voy a ir A traer O de donde van a nacer O cuando me la voy a encontrar No es cierto Uno está pensando Por lo regular En los acontecimientos Alrededor Pero esta mañana Yo le tengo buenas noticias ¿Dónde está eso Que ojo No ha visto ¿Dónde se encuentra Lo que oído No ha oído ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde Dios Lo puso? Que nosotros No fuimos creados A su imagen Y a su semejanza ¿Cómo creó Dios Todo lo que no se veía? ¿Cómo hizo Dios Para que el sol apareciera? Que la luz apareciera? Todo estaba dentro de Él Todo lo que Él tenía que hacer Era creerlo Y declararlo Y Él es Dios Y Él dijo Hágase la luz ¿Y qué pasó? Y la luz se hizo Sepárese la tierra Del agua Y se separó ¿Usted no se ha puesto A pensar ¿Qué es que nos haya hecho A su imagen Y a su semejanza? ¿Y por qué nosotros Debemos ser instruidos En su palabra? Hermano Lo mejor De nuestra vida Lo que ojo No ha visto Y oído No ha oído Está dentro De cada uno De nosotros Donde Dios Puso Todo ese potencial Para darlo a luz ¿Dónde estaba La invención De la bombilla Del foco Y o luz? ¿Usted sabe Quién inventó? ¿Quién? Don Tomás ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde lo fue a buscar? ¿A qué ferretería? ¿A qué tienda? ¿A qué lugar? Dijo Aquí está lo que necesito Estaba dentro de él Pero necesitaba salir ¿Sabe que usted Va a sacar Lo mejor de usted A menos que crea Que usted Tiene lo mejor Dentro? Que esas cosas Que ojo No ha visto Ni ha oído No ha oído Están dentro De cada uno De nosotros Dios puso Un potencial Dentro de nosotros Que está en pleno Desarrollo Independientemente De la edad Que tengamos Si nuestro cerebro Termina su desarrollo Entre los 18 y 20 años En la juventud Imagínese el potencial Que tiene Para trabajar Durante toda una vida En el ser humano Me impresionó algo A los cuatro meses De estar el bebé En el vientre Su cerebro Empieza a desarrollarse Y genera 250 mil Neuronas Por minuto Y termina De desarrollarse Estamos hablando 18 años Después de haber nacido Se imagina Dice que son Más de 200 billones De neuronas Que nuestro cerebro Tiene para generar Todo lo que Necesita generar Encargadas De crear Encargadas De impulsar De animar De alentar ¿Por qué cree usted Que la palabra Dice que nos renovemos En el espíritu De nuestra mente? Porque será La información Que nosotros Le metamos A nuestro cerebro Lo que haga Que nuestro cerebro Funcione Y nos dé la oportunidad De ver Lo que ojo No ha visto Ni oído Ha oído Mire que tremendo Pero nosotros Pareciera que siempre Estamos esperando A ver que pasa A ver que trae Este día No trajo Nada Lo mismo Si usted y yo No hacemos Cosas diferentes No veremos Cosas diferentes Si usted Y yo No empleamos Nuevas estrategias No veremos Nada diferente Estaremos esperando Que las cosas Cambien Que las personas Cambien Y oígame Lo que voy a decir Este día Eso no Va a pasar A menos Que nosotros Hagamos Que las cosas Cambien Y si ese potencial Está dentro De nosotros Nosotros Podemos hacer Como Dios hizo Porque somos Sus hijos Tenemos su Santo Espíritu Tenemos el poder Que Él envió En Cristo Para enseñarnos A hacer lo que Tenemos que hacer El Señor Que decía Le dijo a la higuera Te secas No más Y le dijo ¿Qué pasó con la higuera? Se secó ¿Qué tenemos Nosotros que hacer Para que las cosas Prosperen Funcionen? Renovarnos En el espíritu De nuestra mente Soy pobre No tengo nada Soy el sufrido La despreciada El no querido El abandonado Sufrir Me tocó a mí Hacemos canciones Para seguir cantando Cosas Que en lugar De edificar Nuestra vida La están sepultando En pleno florecimiento Que Dios espera Renovarnos En el espíritu De nuestra mente Mire como Pensaba David Por eso es que Nosotros tenemos Que estudiar La Biblia Y ahorita Le voy a Mostrar Otras cositas Ahí de Caleb Porque son Interesantes Yo dije Señor A raíz O a razón De como David Podía vivir Esas victorias Y aún En pleno dolor Porque si alguien Pasó dolores Fue David también Usted no cree Que David Solo lo vemos Como el hombre Héroe Campeón Vencedor De los Diez mil Él pasó Por cosas Difíciles Él tuvo Problemas Consigo mismo Él falló Falló No falló David Falló Adulteró Hijo Y ahora Como arreglo Esto Traiganme al esposo A ver como lo compongo Aquí Arreglo esta situación Lo mandó a traer El hombre No quiso hacer Lo que David Y ahora Que hago Pónganlo al frente Mátenlo Mire las órdenes Que David dio Por donde David Pasó Y Dios dijo Que era un hombre Conforme a su corazón El falló El fallar No nos exime De llegar a ser Un hombre Una mujer Del corazón De Dios Lo que tenemos Que hacer Es averiguar Pensar Como fue que David Llegó a ese nivel Mire David Salmo 103 Versículo 1 Mucho me han angustiado Desde mi juventud Dijo Pero dice Mucho me han angustiado Desde mi juventud Pero no Han logrado Vencerme Mire que interesante Perdón Este es el Salmo 129 12 Está hablando Un pueblo Que ha sido Perseguido Que ha sido Sacrificado Pero algo Tiene claro Que no Han logrado Vencerme Usted ha oído Historias de Israel Como Israel Después de ser Nada Llegó a ser Un pueblo Tan poderoso Como el día De hoy Después de haber Estado en una Tierra inhóspita La hizo producir Inventaron El Regar Por goteo En un desierto Imagínese La capacidad De un hijo De Dios Hacer florecer Un desierto Y nosotros A veces Pensamos Que no Tenemos Nada Que estamos Abandonados Y luego Con este pie Que no me Funciona Y luego Con esta mano Que me duele Y luego Con esta cintura Que no se me Endereza Y empezamos A ver Todas esas Situaciones Que nos Impiden Lograr El florecimiento Que Dios Espera Usted y yo Tenemos que Trabajar Con nuestra Manera de pensar Creyendo Que el potencial Extraordinario Que nos hará Salir adelante Dios ya Lo puso Dentro De nosotros Tenemos que Empezar A trabajar Con este Cerebro Maravilloso Que Dios Nos dejó Para generar Lo que no Se ve Pregunta ¿Cuál es tu Problema Esta mañana? No me Contestes Contéstate A ti mismo Ahora ¿Qué debo Hacer Para que Las cosas Cambien? Número Uno Creer Y creer Que Dios Sigue siendo Dios Y que aunque Tú has Perdido El control Él Hay una Parte Que tú Y yo Tenemos Que hacer Para que Venga la Recompensa De Dios Y cuál Es la Parte que Nosotros Tenemos Que hacer Es creer Declarar Lo que Nosotros Hemos creído Que probablemente Nuestros ojos Nuestros ojos No ven Pero si Fuimos Creados Para que Las cosas Pasen Por la Palabra Nosotros Tenemos Que declarar Lo que Creemos Que es Ni Uno De Mis Hijos Se Perderá Y Todo Lo que Mis Hijos Están Viviendo Es Para ser Formados Conforme Al Carácter De Cristo Aunque Muchos No Lo Crean Ni Les Parezca Ni Lo Entiendan Dios Sigue Obrando Y aunque Yo No Entienda Pero Creo Que Dios Está En El Asunto Pero Que Es Lo Que Nosotros En Un Momento Pensamos Y Se Nos Acerca Aquel Que Les Conté Que Se Llama Satanás Y Que Quiere Ver Nos Derrotados Ya Lo Perdiste Todo Mira Como Anda Mira En Lo Pensar Pero Este Es El Salmo Que Quería Mostrarle También De Cómo David Aprende A Expresarse En El Salmo 103 1 5 Este Salmo Si Es el 103 1 5 El anterior Le Dije Que Es El 129 1 y 2 Pero Miren Lo Que Dice Salmo 103 Como Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios El Perdona Todos Tus Pecados Y Sana Todas Tus Dolencias A Quien Le Estaba Hablando David Ahí A Él Mismo A Su Alma Quien Es El Primero Que Se Debe Empezar A Hablar A Sí Mismo No Espere Que La Gente Del Rededor Crean Usted Ni Que La Gente Del Rededor Diga Lo Mejor De Usted El Poder De La Palabra Que Está En Usted Para El Primero Que Debe Ser El Beneficio Es Para Usted Mismo Y Para Mí Por Eso Yo Le Digo Que Decimos Cuando Nos Vemos Frente Al Espejo Hola Campeón Como Amaneciste Alma Mía No Te Olvides De Bendecir Al Que Te Da Todo Porque esta Almita Todo Se Le Olvida Dios Nos Ayuda Hoy Mañana Ya No Se Acuerda A Esta Alma Hay Que Recordarle Mire Como David Hacía Usted Tiene Que Recordarse A Usted Mismo Quien Es Usted Si No Alguien Más Lo Va A Hacer Alguien Más Le Va A Decir Bueno Para Nada No Sabes Ni Pensar No Sabes Ni Hacer Ni Ir Ni Venir Como Decían En Un Momento Los Papás Manos Aguadas Todo Se Te Cae De Las Manos Y Uno Se La Cree Y Todo Se Le Cae De Las Manos Es Que Yo Soy Manos Aguada Todo Se Me Cae De Las Manos Porque Un Día Oímos Una Palabra Que No Debimos Haber Asentado En Nuestro Corazón Sino Una Palabra En La Que Debimos Haber Confiado Pero Como Ni La Conocíamos Pero Dios Hoy Quiere Que Conozcamos Esa Palabra Que Nos Hace La Diferencia Háblese A Usted Mismo No Espere Que La Gente Le Esté Diciendo Las Cosas Buenas Que Espera De Usted Ay De Mi Nadie Habla Nada Bueno A Mi Nadie Me Dice Nada Bueno De Mi Nadie De Mi Nadie Lo Va a Hacer El Primero Que Tiene Que Hacer No Es Usted Mismo Frente A Un Espejo Pero Si No Aprendemos A Vernos Ante El Espejo De La Palabra Que Es Lo Que Dios Quiere Que Aprendamos A Orar Como Oraba David Alma Mía Alave Al Señor Todo Mi Ser Su Santo Nombre Al Alma Hay Que Decirle Lo Que Tiene Que Hacer Hay Gente Que Dice Es Que El Corazón Nadie Manda Este Mi Corazón Dice Lo Tengo Que Seguir Y Van Atrás Del Corazón Sufriendo Y Padeciendo Por Los Sentidos Al Corazón Hay Que Decirle Hasta Quien Debe De Querer A Quien Debe De Honrar Donde Debe Estar En Que Debe Pensar Nosotros Tenemos Que Ordenarle A Nuestra Vida Lo Que Nuestra Vida Debe Tener Y Entonces No Olvides Ninguno De Sus Beneficios El Perdona Todos Tus Pecados Y Sana Todas Tus Dolencias Quiere Decir Que El Señor Está Interesado En Que Usted Y Yo Sepamos Que Él Ya Nos Perdonó Ya Nos Siga Cargando Con Con Culpas Del Pasado Renueve Su Manera De Pensar Es Que Hace 20 Años Me Hicieron Se Acuerda Que Hemos Hablado De Ese Tipo De Cosas Hay Un Pasado Que Nos Limita El Hoy Es Hoy Y Hoy Hay Que Aprenderlo A Vivir Y A Disfrutar Declarando Lo Que Dios Piensa Y Cree De Nosotros Desde La Mañanita Que Abrimos Nuestros Ojos Pero El Primero Que Se Tiene Que Hablar Es Usted Mismo Yo Me Pongo A Pensar Cómo Cale Logró Pensar De La Manera Que Pensaba Sus 40 A Los 85 Si Hay Gente Que Pasa Un Año Y Ya No Se Acuerda Cómo Pensaba Si Un Año Hoy Es Un Derrotado Se Le Olvidó Todo Lo Que Dios Hizo Hace Un Año Imagínese Este Hombre 45 Años Después Sabe Que Bendijo A Este Hombre Dice Todos Los Días De Mi Vida He Seguido Al Señor Si Usted Y Yo No Que Sostuvo A Caleb Por 45 Años Para Cuando Llegar A Los 85 Él Dijera Dame El Monte Que Mi Papá Dijo Te Acordas Josué Si es que Eran guatemaltecos Hablan De Voz Te Acordas Josué Que Nos Dijo El Señor Que Nos Dijo Que Esa Tierra Que Había Pisado La Planta De Nuestro Pie Era Nuestra Si No No La Dieron En Aquel Tiempo Por Estos Que No Creyeron Yo Estoy En Mis Mejores Tiempos Para Conquistar Esa Tierra Que A Mi Dios Me Dijo Que Donde Yo Pusiera La Planta De Mis Pies Esa Tierra Sería Mía No Podemos Vivir A Expensas De La Vida Que Tenemos Es Que Esta Vida Me Tocó A Mi Es Que Así son Es Que Me Tengo Que Momentos Y Si Dios Nos Permite El Mañana Serán Mejores Que Hoy Porque Eso Es Lo Que Dice Su Palabra Nosotros Tenemos Que Animarnos Dice Todavía Estoy Tan Fuerte Como El Día En Que Moisés Me Envió Como Era Entonces Mi Fuerza Así Es Ahora Mi Fuerza Para La Guerra Mira Como Pensaba Caleb Se Cuenta Que Concepto Tenía Caleb De Si Mismo Como Él Hablaba De Si Mismo Él Estaba Pensando En Que Si Que Culpa De Aquellos Que No Creyeron Ya No Me Dieron Nada Que Por Culpa De Ese Que Por Culpa De Esa Que Porque No Le Creyeron A Dios Ahora Aquí Nos Tocó Perseveró 45 Años Nada Cambió Su Manera De Pensar Él Le Creyó A Dios Y Siguió Para Adelante Mis Hermanos Circunstancias Tormentas Vientos Fuertes Lo Que Venga Tú Y Yo Tenemos Que Seguir Creyendo Las Promesas Del Señor Porque Aunque Pareciera Que Se Tarda En Cumplir La Visión Se Va A Cumplir Usted Y Yo No Podemos Perder El Ánimo Todavía Está Trabajando Con Nosotros Y Que El Llamado Que Él Nos Hizo No Depende De Si Nos Separamos De Si Nos Divorciamos De Si Perdimos Un Hijo De Si Perdimos El Otro De Si Perdimos El Trabajo No Dios No Depende De Nada En Esta Tierra Dios Depende De 45 45 Se Imagina Eso Porque Caleb Tenía Que Recordar Usted Y Yo No Podemos Dejar De Recordar Las Promesas De Dios En Sus Mejores Y En Sus Peores Momentos Los Hará Sus Mejores Momentos Si Declara La Palabra Del Señor En Medio De La Situación Difícil Parece Que No Tengo Pero El Señor Es Mi Proveedor Tengo Problemas De Salud Pero El Señor Es Mi Sanador Parece Que Estuviera Preso En Esta Situación Pero El Señor Es Mi Libertador Hermano Usted Y yo No Podemos Depender De Las Circunstancias De La Vida Independientemente De La Edad Que Tengamos Jóvenes Medio Jóvenes Medio Adultos Adultos Enteros Como Usted Se Quiera Calificar Pero La Los Mejores Momentos De Nuestra Vida Son Estos Hoy Hoy voy A Disfrutar El Día Hoy Voy A Gozarme El Día Como Dios Me Lo Dio Bendecido Con Lo Que Tengo Porque Tenemos Que Esperar Viajar A Europa Para Ser Feliz Es Que Cuando Yo Sea Médico Es Que Cuando Yo Sea Esto Cuando Yo sea Lo Otro Cuando Tenga Aquello Cuando Tenga Ya Y Si Está Cómodo Donde Está Sentado Se Siente Bien Porque Está Pensando En Otras Sillas Está Bien Ay Es Que Deberían Tener Mejores Sillas Deberían De De Otro Lugar Deberían De Tener Esto De 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 Empiece A Cantar Ya Tú Alma Mía Alaba Al Señor ¿Por qué Le canto? Ah Porque Hay buena Música Tenemos Un Grupazo Tenemos Tremendos Piani Alma Mía No Te Olvides De Ninguno De Los Beneficios Del Señor Él Te Trajo Él Te Guardó Cuantos Accidentes Alrededor Y No Estoy Diciendo Que Me Alegro Por Los Accidentes De Alrededor Lo Que Estoy Diciendo Es Que Dios De Una Otra Manera Nos Ha Librado Y Hasta Aquí La Andamos Haciendo Dios Ha Sido Bueno Dios Ha Sido Maravilloso Dios Ha Sido Extraordinario Tenemos Todo Lo Que Queremos No Pero Lo Que Tenemos Es Suficiente Para Ser Felices Están Pasando Cosas Difíciles A Nuestro Alrededor Que Tenemos Que Hacer Creer Que Dios Sigue Siendo Dios Y Que Dios Es Galardonador De Los Que Le Buscan Y Si Perseveramos Como Perseveró Caleb En La Búsqueda De La Promesa Así Pasen 45 A La Pastor 45 A ¿Por qué No Está En Mis Zapatos Dos Días Ya Sentimos Que Ya Tres Días Cuatro Días Que Ya Tengo Como Un Año Así Le Sea Al Señor 25 Años 30 Años 40 Años Dios Lo Va a hacer Porque Dios Sigue Siendo Dios Entonces Termina David Aquí En Este Salmo Dice Lo Siguiente Versículo Cuatro Él Rescata Tu Vida Del Sepulcro Y Te Cubre De Amor Y Compasión Pero Es Que David Se Sigue Hablando A Él Mismo Es Que Eso Es Lo Que Yo Quiero Enfatizar Esta Mañana No Esperes Que Alguien Venga Y Te Aliente Usa La Palabra Para Alentarte Porque Dios Te Está Hablando A Través De La Palabra David Se Estaba Hablando A Él Mismo Él Perdona Todos Tus Pecados Sana Todas Tus Dolencias Y Luego Dice Él Rescata Tu Vida Del Sepulcro Y Te Cubre De Amor Y Compasión Él Colma De Vienes Tu Vida Y Te Rejuvenece Como Las Águilas Para Sentirse Viejo No Hay Edad Jóvenes De 25 Vamos Vamos A Acampar Vamos A Jugar Ay No Voy A ver Una Mi Película Otra Película Hay Jóvenes Que No Les Gusta Hacer Nada Si O No Porque El Problema De La Falta De Productividad No Tiene Edad Es Verdad Usted Y Somos Productivos Inteligentes Diligentes Pero Quien Es El Primero Que Se Lo Va A Decir Usted Diga Pero Tampoco Le Ande Contando A Nadie Dígaselo A Sí Mismo La Gente No Necesita Saber Qué Piensa Usted Y Usted El Que Necesita Saber Qué Piensa Usted Y Usted Es Usted Es El Que Necesita Saber Apuesto Joven Inteligente Capaz Buen Mozo Espero que cuando se vaya de este lugar Se empiece a hablar Se empiece a decir lo que Dios quiere que se diga Pero aquí David empieza diciéndose a sí mismo alma mía Alaba al Señor porque esta almita se le olvida alabar a Dios Se le olvida oír palabras se le olvidan los beneficios de Dios Cuánta gente ha recibido milagros del Señor y dice hasta el próximo milagro que necesite Señor Pero Dios no quiere ese tipo de relación Dios quiere estar contigo todos los días de tu vida Platicar de ti hablar de ti de los proyectos que vienen Señor pero es que está pasando eso déjamelo a mí no te preocupes de eso yo me encargo nosotros vamos hacia adelante con lo demás Tenemos que aprender a dejar lo que no podemos manejar en las manos de Dios Dios dice venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar Por qué querrá Dios que le dejemos las cargas que no podemos manejar Por qué querrá el tomar lo que usted y yo no podemos hacer Por qué si no se lo dejamos solo nos va a frustrar nos va a entristecer va a frenar todo lo que sí podemos hacer ¿Ha visto a una persona frustrada trabajando? ¿Cómo se llama? ¿Quién no la deja trabajar? Lo que no puede cargar Lo que no puede llevar Eso hay que dejárselo al Señor Señor esto no lo puedo Entonces el Señor toma mi carga Toma mi yugo que es fácil Y vamos a trabajar vamos a producir vamos a hacer lo que tenemos que hacer Pero y con aquello que Y aquel y aquella Yo me encargo tranquila Ve tú goza disfruta haz lo que tienes que hacer Que de lo que no puedes Yo me encargo ¿Cuántos quieren esta mañana venir y decirle al Señor Aquí está mi carga padre esto no lo puedo manejar Esto no lo puedo sobrellevar Esto no tengo como arreglarlo Y Dios dice ok déjamelo aquí Yo me encargo de eso y yo te voy a decir de que te vas a encargar tú Dios es un Dios galardonador Es un Dios de recompensas Que todo lo que quieres que venga Señor Aquí está lo que no puedo manejar Aquí está lo que no puedo controlar Yo voy terminando esta mañana Pero no lo quiero dejar sin esta bendición En primera de Samuel 17 Hay algo que David dice Yo lo quiero dejar en su corazón Porque quizá usted salga de aquí Queriendo emprender Queriendo cambiar Queriendo pensar diferente Y entonces dice David No se preocupe por este filisteo Le dijo David a Saúl Cuando estaba enfrentándose al gigante Goliat Yo iré a pelear contra él Usted tranquilo Y mire lo que le dice Saúl No seas ridículo Le respondió Saúl No hay forma de que tú puedas pelear Contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre de guerra Desde su juventud Cualquiera nos puede desanimar En un proyecto que querramos emprender Por jóvenes O por avanzados de edad Cualquiera Y usted pensando en esas cosas Por favor No sea ridículo Ya no está en edad O no tiene la edad para eso Puede ser que aparezca un Saúl conflictivo Porque Saúl tenía conflictos en el corazón Saúl tenía un menosprecio de sí mismo Dice que era guapo Era rubio Era alto Era bien ponchado Dijeron en Guatemala Era un hombrazo Así de ¿Ve? ¿Qué dijo él? ¿Por qué te fijas en mí? No soy nada bueno Mi familia es la peor de todas El concepto que él tenía de sí mismo Y de su familia Estaba por el piso Entonces cuando David vino Y le dijo Cómo él pensaba Entonces Saúl le dijo Lo que él pensaba ¿Por qué cree usted Que las personas hablan De ver a otra ridícula? Porque así se sienten Y ellos quieren Que así como no salen ellos Usted tampoco salga adelante Mire que tremendo Entonces yo no sé A quién se va a encontrar usted Cuando salga de aquí Usted No yo voy a perseverar Voy a estar en la iglesia Ahora sí voy a venir Todos los domingos Voy a leer la palabra Voy a orar Voy Ay no seas ridícula Hombre Alguien puede aparecer así Y lo va a desanimar Y lo va a desalentar Pero aquí está la clave Dice David David Versículo 34 Pero David insistió He estado cuidando Con leones y con osos Y lo haré también Con este filisteo Pagano Porque ha desafiado A los ejércitos Del Dios viviente El mismo Señor Que me rescató De las guerras Del león y del oso Me rescatará del filisteo ¿Por qué Dios quiere que esta mañana Tenemos lista? No solo para darla Sino para ponerla en práctica En nuestra propia vida A mis 85 Dijo Caleb Soy tan fuerte Como era Como tenía mis 40 Y a Timoteo Le dijo Pablo Fortalécete En la fe Aviva El don Que ha sido puesto En ti Por imposición De mis manos Hay gente Que todo el tiempo Quiere que estén orando Por eso ¿Podría orar por mí? Por favor Es que dice Que ya no aguanto Y no oré pues La semana pasada Sí pero sí Siempre quiere Que le estén Avivando el fuego Usted y yo Tenemos que hacer La parte Que nos corresponda Que nos corresponde Párese frente al espejo Dígale Ciervazo Del Señor Que estás Delante de mí Sierva del Altísimo Tiene que pararse Frente a usted mismo A usted misma Y declararse la palabra Soy más Que vencedor Ya Dios Me sacó de otras ¿Cuántos hemos tenido Experiencias con Dios aquí? Donde hemos visto Su mano Donde Dios Nos ha sacado Adelante Y lo ha hecho Por nosotros David dijo Si me sacó de allá Con el problema Del león Y del oso No me sacará hoy Del problema Con este gigante Si ya te sacó De otros problemas No te va a sacar De este Pero es que Antes estaba joven Hoy ya estoy viejo Él va a renovar Nuestras fuerzas Como las águilas Seguiremos Levantando el vuelo Y como joven No hemos volado Empecemos a volar Porque necesitamos Experimentar Y Dios siempre Pondrá a alguien Ven a nuestra par Que nos ayude A salir En lo que nosotros No podemos salir Vamos a orar Esta mañana Pero yo quiero Que Dios Realmente Haga el milagro En tu corazón Tú eres el único Que puede hablar Lo mejor de ti Para ti mismo No, no para la gente Haz un ejercicio Cada mañana Párate frente al espejo Admira lo que Dios hizo Pero recuérdale a tu alma Que no se olvide De lo que Dios ha hecho Que debe perseverar Que debe seguir adelante Porque sin Él Porque sin Él Nada podemos Padre te damos gracias Esta mañana Por tu presencia Te damos gracias Por tu amor Gracias porque estamos Aprendiendo a desarrollar Y a creer lo mejor De nosotros mismos Señor Nos hiciste a tu imagen Y a tu semejanza Y nos dejaste tu palabra Para que nosotros Aprendamos a ser Como tú nos diseñaste Hombres y mujeres De fe Hombres y mujeres De victoria Hombres y mujeres Que podemos hacer Que las cosas pasen Y que las cosas cambien Ayúdanos a entender Que los primeros A quienes debemos hablarles Es a nosotros mismos Señor Por tu palabra Declarándonos Lo que somos Y lo que tú eres Para nosotros Diciéndole a nuestra alma No te preocupes Él ya te perdonó No te sientas culpable Porque Él ya venció Por ti Espera lo mejor Alma mía Esta mañana Deja que Dios Toque tu corazón Y que Dios Hable a tu corazón Y te diga Eres la niña De mis ojos Dí a Jesús Por ti Que no daré Para ayudarte Para consolarte Para sacarte En victoria Mayor será Tu gloria Venidera Que esta pequeña Tribulación Dios te va a honrar Y va a levantar Tu cabeza Señor mira Tus hijos Esta mañana Mira cuantas necesidades Mira cuanto dolor Señor por favor Te suplico Esta mañana Que tu Espíritu Santo Obre de tal manera Que no salgamos De aquí Como venimos Porque después Después de haber estado Expuestos a tu palabra Y a tu presencia Nunca jamás Volveremos A ser los mismos Ayúdanos A ser esos niños Que en medio De la inocencia Nos atrevemos A creer Que tu eres real Y que lo que nosotros No podemos arreglar Tu te vas a encargar Pero lo que nosotros Tengamos que hacer Tu nos vas a dar La fuerza Por tu Espíritu Santo Para hacerla Señor Así es que Espíritu Santo Ayúdanos A hacer la parte Que nos corresponde Porque estamos seguros Que nuestro Padre Ya hizo En Cristo Jesús La parte Que a Él le tocaba Señor Ayúdanos A vencer Todo límite En nuestra manera De pensar Porque no se trata De la edad Que tenemos De la capacidad Con la que contamos De las habilidades Que manejamos O los dones Que nos diste Se trata Señor De renovarnos En el espíritu De nuestra mente Por tu palabra Y creer Que si tú estás Con nosotros ¿Quién podrá Contra nosotros Señor? Porque tu promesa Habrá de cumplirse Pero si alguien Debe recordar Esa promesa Debemos ser nosotros Esta mañana Quiero invitarte A recordar Una promesa De Dios En tu vida Tú y tu casa Serán salvos Tú y tu casa Serán salvos Gracias Señor Porque ni uno De mis hijos Se perderá Recuerda promesas De Dios Esta mañana Por lo regular Por lo regular Hago una oración Y termino Pero el Espíritu Santo Quiere que recuerdes Esas promesas Como recordó Caleb Llegó con José Y le dijo Acuérdate De lo que hace 45 años Moisés dijo Y estoy en mi Mejor momento Para conquistar Esa promesa Yo quiero que Pienses en esas promesas Piensa Esta mañana Piensa Recuerda Esa promesa Que Dios te dio Nunca te dejaré Y nunca Te abandonaré Recibe esa promesa Esta mañana O recuerda Esa promesa Esta mañana No importa Cuántos años Hayan pasado O cuántos años Pasen Él no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Sus promesas Son en el sí Y en el amén Él prometió Cuidarte Todos los días De tu vida Esta mañana Quiere que El Señor Quiere que recuerdes Que desde el día Que naciste Te apartó Para Él Que tú eres Su hija Tú eres Su hijo Hayas fallado O no Sigues siendo Su hijo Hayas cometido Errores O no Sigues siendo Su hija Su hijo Dios está esta mañana En este lugar Dios quiere que recuerdes Sus promesas Él te llamó Y eso no depende De que tu matrimonio Ya no esté Él te llamó Y el llamado Es personal Esta mañana Dios está trayendo Promesas a corazones Y esos corazones Pensaron Que ya Dios Se había olvidado Que ya Dios Había terminado O que quizá No te los merecías Por tantos errores Lo importante Es que Perseveraste Hasta el día De hoy Y Él sabe Que vas a Perseverar Hasta el final Y Él quiere Cumplir Sus promesas Esta mañana Recuerda Esa promesa Y haz Como hizo Caleb A mí Me prometiste Y me dijiste Señor Hace tantos Años Que mis hijos Te servirían Yo no sé Que Dios Te prometió Pero esta mañana Dios no me deja Terminar Porque está Haciendo un milagro En tu corazón Dios está Recordándote Que eres Su hija Pero La que ha creído De una manera Incorrecta Ha sido tú Pensando Que a Dios Ya no le interesas Si alguien Ha interesado En ti Es Dios Es tu Padre Hay aquí Personas Que necesitan Un cambio Y el cambio Está en el mismo Que te dio La vida Todo lo que Dios Necesita Es que te atrevas A creer Y a perseverar A vivar El fuego Que hace Tanto tiempo Puso en ti A través De la imposición De las manos De un hombre O de una mujer Pero aviva Ese fuego Que hay dentro De ti Levántate Esta mañana Y declara Que permanecerás Siguiendo Al Señor Y sus promesas Habrán De cumplirse Padre En el nombre De Jesús Yo declaro Esa bendición Sobre todos Tus hijos Esta mañana Y aquellas promesas Que habían quedado En el olvido Vuelven a tomar Vida hoy Señor Creemos Que lo mejor De nuestra vida Está sucediendo Hoy Y que no dudamos Que seguirá sucediendo Mañana Y hasta el día Que tú nos llames A tu presencia Muchas gracias Porque hoy Venimos a ti Dejamos nuestra Carga Los afanes Las angustias Las preocupaciones Tomamos tu palabra Creyendo Señor Que de aquí En adelante Una vida Nueva Empieza A suceder Si hay alguien Que quiera recibir A Jesús Esta mañana Este es Su día Dija conmigo Esta sencilla Oración Padre Me arrepiento De todos Mis pecados Y te pido Perdón Señor Jesús Te recibo Como Señor Y Salvador En mi vida Y declaro Que tu Espíritu Santo Que viene a mi Hoy Me ayudará A vivir Conforme a tu voluntad Padre Bendigo Estas personas Que hicieron Esta oración Declaro Que nunca Jamás Volverán A ser Las mismas Y que Esa experiencia De ese encuentro Maravilloso Contigo Perdurará Señor Una vida Eterna Gracias Padre En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición Para tu vida Si deseas Acompañarnos Por favor Visítanos En facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate Con nosotros Al 469 215 6985 Los pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De conocerte Que Dios Te bendiga Ricamente De conocerte O comunícate De conocerte Gracias por ver el video.